¿Qué onda? El día de hoy una mordida Tacos Tijuana. Nos venimos a unos tacos que se llaman El Tigre Toño. Así como lo escuchas y no es el cereal. Se llaman Tacos Varios El Tigre Toño sobre la calle Camino Nuevo. Yo soy N.M. Tancurdi, acompáñame a ver. El día de hoy probaremos dos tacos. Uno que es el de chicharrón en salsa roja y el otro que es de chile relleno. Y ambos valen 30 pesos. El primer taco que nos sirvió es el taco de chile relleno. Y ve esto. Viene en su conito y viene con una lengüita. ¡Ay, cómo te... no te aguantas. Mira, viene con dos tortillitas. También una camita de arroz, una camita de frijol, el chile relleno, capeadito. Y arriba le pusimos una salsita verde que vimos ahí. No sabemos exactamente qué es, pero ahorita probamos. Y unos nopales que se veían así curtiditos. Por ahí después, ya que le echamos, me dijeron, ¿sabes qué? Esto traía habanero. Como somos bien valientes aquí, pues le dijimos, ya le echamos ya qué. Todo lo llevo ahí. Pero es tan picadito, ¿sabes? Órale, mira, me alcanza a ver un chilito. Vamos a darle. Otra porque no puedo todavía dar una opinión. Ya me recuerdo. Las dos tortillitas están saborosas. La tortilla, fíjate. Una tortilla de maíz que está blandita, tiene buen sabor. Los frijolitos y el arroz que van en la parte de abajo, pues obviamente es un clásico de los tacos varios. Pero sí, en este taco siento que hace que se opaque el chile por el capeado, por el arroz, por el frijol. Siente un poquito seco. A pesar de que la salsita, fíjate que le ayudó muchísimo. Es una salsita de cilantro con tomatillo. Y la verdad sí le da esa acidez que este cajo necesita. Así es que si van a ponerle al taco de chile relleno, échale la salsita porque eso les va a ayudar. Por ese taco le vamos a poner un 7.6. Bueno, el segundo taquito es el taco de chicharrón en salsa roja. Y checa esto nada más. Dos tortillitas, camita de arroz, camita de frijol y el chicharrón sirri en salsa roja. Y se ve prometedor. La salsita está muy buena. Ligeramente picosa, pero un tonito arriba de lo común que ya te empiezas a hacer el... Anchilar, el tolerable. Está en ese nivel. El chicharróncito está... Es la pura pielecita. Está bastante, bastante aguadito. De esos que le muerdes y rápido se empieza a deshacer en la mordida. Eso es bueno porque estar batallando con un chicharrón así chicloso o duro, sí es este... A veces es molesto, ¿no? Entonces, ese punto es bueno. La salsita está muy rica. El nivel ya en la segunda mordida agarré más salsa y la neta sí me dio un picorcito más intenso. Entonces ya ando así, pero sigue en el nivel tolerable. En este caso, las dos tortillas y la camita de frijol y arroz le vino a beneficiar al taco porque con la humedad del chicharróncito le hace una buena camita para que la tortilla no se rompa. Y entonces, al humedecer con todo eso y con la camita, pues obviamente este taco no está nada seco. Al contrario, está súper, súper bien balanceado. Una más, una más. Bueno, le tome. Está seguro. Me gustó que le pusieron más chicharrón, pero el sabor está bien. Entonces, por eso le vamos a poner un 8.2. Bueno, amigos, esto fue un episodio más de Una Mordida Tacos Tijuana. Yo soy Denis Bitancur y nos vemos en una próxima taquería.